¿De los reportes que sí tenemos que usted decía de Chile, de Argentina, de qué tasas se está hablando? Eso también es un poco difícil de decirte, pero yo estimo que le voy a hacer entre el orden de entre 9 y 15 casos por 100.000 habitantes por año. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es una cifra a la cual llegamos después de unos estudios hechos en general, globalmente, y están reportados recientemente en uno de nuestros trabajos. Y yo creo que en nuestros países, en los que sabemos es más o menos así, y en los que no sabemos es posible que sea mayor. ¿Qué es la fisiopatología? Es un poco conocido, pero que se traduce generalmente, se ve en niños sobre todo, que están hinchados con la presión arterial alta y con sangre en la orina. Esa es la parte fisiopatológica que es por la inflamación en el riñón y la retención de salgada. Desde el punto de vista de las características del streptococco que causan esta inflamación renal, porque evidentemente no todos los streptocococos la causan, ahí es donde hay todavía suficientes controversias. En el momento actual pareciera ser que hay dos o tres, o menos dos secciones del streptocococco que parecen estar involucrados en el desarrollar una rispeta inmune mala que causa la inflamación dentro de aquí. Los estudios que están haciendo, sobre todo el grupo del doctor Moussel en Houston, sugieren que la mejor manera de enfocar los posibles factores del streptocococco que ocasionan esta respuesta de inmunidad mala, por llamarlo de alguna manera, son estudios del genoma del streptococco. Entonces estudios del genoma del streptococco son ahora un instrumento muy poderoso para analizar todo este tipo de enfermedades relacionadas con el streptococco y en particular el que me está preguntando, en este tipo de streptococco. Gracias por ver el video.